Bienvenidos al recurso del mes con Codintev. Soy David Cuartiesco, fundador de Arduino y os voy a explicar cómo trabajar con servomotores y Arduino Uno. Vamos a ver cómo utilizar un servomotor. Hay muchos tipos diferentes de motores. Hay motores de corriente continua, motores de corriente alterna, motores paso a paso, que se utilizan para, por ejemplo, máquinas como impresoras 3D o fotocopiadoras, y están los servomotores. Los servomotores son los motores que más utilizamos para prototipar y para usar en clase. Hay dos tipos de servomotores, los de giro continuo y los que llamamos estándar. Servomotores se han utilizado tradicionalmente para lo que serían elementos de radiocontrol que requieren quedarse fijos en una posición. Por ejemplo, un coche de radiocontrol, cuando quieres girar el volante, el servomotor gira un ángulo determinado y mantiene el volante en esa posición mientras tú lo mantienes con tu controlador. En un momento dado nos dimos cuenta en la comunidad creativa, por así decirlo, que pueden ser utilísimos para hacer todo tipo de pequeñas máquinas con las que trabajar en proyectos. También alguien se dio cuenta que hackeando los servomotores estándar y quitándoles un pequeño freno de plástico que tienen, podían servir como motores de giro continuo que podría servir para hacer, por ejemplo, las ruedas de un robot. La desventaja de los servomotores es que son un poquito lentos, sobre todo los de giro continuo. Su gran ventaja es que son extremadamente baratos al incluir todo lo que es los drivers de control dentro de la caja, de manera que se le hay que conectar alimentación, tierra y un pin de señal. Es así de sencillo. Vamos a ver primero cómo solamente mover el motor y luego veremos cómo moverlo con un potenciómetro. Además, para este experimento lo que vamos a utilizar es una librería de Arduino y vamos a ver cómo funcionan las librerías que no son la librería serie. La librería serie dentro de Arduino está siempre incluida dentro del software, con lo cual no hay que inicializarla de ninguna manera que no sea con serial.begin. Cuando trabajamos con, por ejemplo, la librería servo, tenemos que incluir activamente la librería dentro de nuestro código. ¿Por qué la incluimos? Os preguntaréis. Pues la tenemos que incluir porque ocupa espacio. Entonces, si no la vamos a utilizar, es mejor no incluirla. La librería serie, como se utiliza prácticamente todo el tiempo, hay que tenerla siempre ahí a mano. Este motor, como he dicho, tiene tres pines, tierra, alimentación y señal. El color de los cables depende del fabricante y nos podemos encontrar todo tipo de combinaciones mágicas. El rojo es alimentación. Si está presente, es alimentación. Si el rojo no está presente, es posible que la alimentación sea el naranja. En este caso, tenemos la increíble suerte de que tenemos una especie de naranja, un rojo y un marrón. Pues bien, tengo una seguridad de que el rojo es alimentación, que además está en el centro. El marrón es tierra y el naranja, en este caso, es señal. Voy a conectarlo directamente a mi placa. Tierra. 5 voltios. Y la siguiente pregunta es, ¿en qué pines puedo conectar mi motor? Voy a conectarlo, por ejemplo, al pin número 6. En la práctica, con la librería de Arduino se puede conectar a casi cualquier pin. Pero si queréis estar seguros que va a funcionar bien, os recomiendo que empleéis los pines que llevan una señal de tilde, porque son los que están conectados a un temporizador interno, que son los que van a seguro, seguro funcionar con las librerías más básicas de Arduino. Si bien las librerías más avanzadas de Arduino permiten trabajar con servos en casi cualquier pin. Pues bien, aquí tenemos nuestro servomotor. Voy a intentar que se mantenga de pie sin tocarlo. Y ahora, cuando cambiamos el programa dentro del Arduino, al mandar señales al pin número 6, el motor va a girar. Voy a ir dentro de los ejemplos. Fichero. Ejemplos. Como veis aquí, hay toda una colección de ejemplos que elegir. En concreto, hay una carpeta que se llama servo. Y dentro del servo hay dos ejemplos. NO y SWEEP. NO está pensado para conectarle un potenciómetro y con eso controlar el ángulo de giro del servo. Y SWEEP está pensado para hacer que el giro del servo varíe en función a un bucle for. Veamos este programa. Aquí al principio incluye la librería 0.h. Esto te permite crear variables del tipo servo. Como veis aquí, myServo es el tipo servo. POS lo vamos a emplear para determinar la posición del ángulo del motor. La función ATTACH lo que hace es determinar en qué pin vamos a conectar el servo. Y ahora voy a decir que va a ser el pin número 6. Veis, estoy cambiando el ejemplo porque físicamente lo conecto al pin número 6. Y en el loop lo que hago es un FOR que lo que hace es enviar señal para que gire de 0 a 180 y de 180 a 0. Bien, lanzo esto hacia mi servo. Bueno, hacia mi placa. Y veis como el servo motor va girando en una dirección y en la otra. Bien, os he dicho que gira de 0 a 180 grados. Como veis, no es exactamente correcto. Y eso tiene que ver con que el servo motor mecánicamente no es capaz de hacerlo. Entonces, cuando compréis un servo motor, os he de asegurar que os dé todo el recorrido que dicen que tiene que dar. En concreto, este fue bastante económico y no es capaz de dar el recorrido completo de 0 a 180. Como de 0, ahí está 0, se pone a girar y llevará como a 170, más o menos, 160 y algo. Pero bueno, con esto se pueden hacer un montón de cosas. Se puede utilizar, por ejemplo, en maquetas para controlar objetos que tienen que moverse de una dirección u otra. Se puede controlar para, por ejemplo, abrir y cerrar un candado de una puerta, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, voy a desconectarlo para que no haga ruido de fondo. Ahora, sería interesante poder controlar ese servo con un sensor. Voy a hacer otro ejemplo, el ejemplo no, que lo que hace es emplear un potenciómetro para controlar el ángulo de giro del servo. Voy a controlar, o sea, voy a conectar todos los cables dentro de mi placa a la protoboa para que sea más sencillo, o que esté un poquito más limpio lo que sea todo el control. Voy a poner naranja para 5 voltios. Voy a poner, en la medida de lo posible, negro y verde oscuro para 0 voltios. Insisto, hay que ser bastante sistemático con el tema de la coloración de los cables, porque es el clásico caso que da problemas con alumnos. Yo, por ejemplo, me encontré una vez un alumno que cableó ciento y pico LEDs, todos con cables blancos. Entonces, fue divertidísimo intentar echarle una mano a arragar el proyecto. Era misión imposible. Entonces, si tenemos un poco una convención de colores, nos ayudará a todos a poder trabajar con las cosas. Pues bien, ahora tenemos un potenciómetro que está conectado al pin A0 y el servomotor que está conectado al pin 6. De manera que cuando yo gire, mi objetivo va a ser que cuando yo gire el potenciómetro, cambie el ángulo de giro del servo. Esto es, insisto, otro de los ejemplos que tenemos en la librería servo. Así que voy a ir aquí y voy a coger el ejemplo no. El ejemplo no, como veis, inicializa la librería servo, declara la variable myServo del tipo servo. Va a emplear una variable para definir en qué pin está conectado el potenciómetro. En los vídeos no estoy hablando prácticamente nada de la programación, pero no he introducido el tema de variables. Pero bueno, espero que tengáis donde buscar esta referencia. En setup voy a conectar el servo en el pin número 6, como comenté. Voy a leer el valor del potenciómetro, lo almacenaré en esta variable. Y luego voy a mapear, es la función map, es una función muy importante porque lo que hace es una regla de 3. Y ella te dice, tienes este valor que has leído. Le dices en qué rango estaba este valor, y lo que hace es automáticamente decirte cómo sería en un rango de salida. Entonces yo tengo mi sensor que va de 0 a 1023, como hemos visto anteriormente. Pero yo tengo que convertirlo para que vaya de 0 a 180, que es lo que tiene el motor como dato. La función map lo que va a hacer es tomar mi valor de sensor, que sea por ejemplo por aquí, y mapearlo al equivalente en el otro rango de valores. Este va a ser el objetivo de la función map. Y luego envío con servo.write el nuevo valor modificado hacia el servomotor. Pues bien, lanzo este programa después de conectar la placa al ordenador, si no me da error. Lanzo el programa y ahora cuando mueva el potenciómetro, veis cómo el servo se mueve de acuerdo al giro del potenciómetro. Y veis cómo es consistente la idea de cuando estoy al máximo no llegar a 180 grados, porque ese servomotor no es capaz de darme 180 grados, mecánicamente. Si en el lugar de haberme gastado 8 euros en este servomotor, me hubiera gastado 25 euros en este servomotor, seguramente me daría el ángulo perfecto. Entonces es importante también, según la aplicación con la que seguís trabajando, que elijáis bien cuál es el motor que vais a utilizar. Pues bien, en el siguiente vídeo os mostraré cómo utilizar el ultrasonido y una pantalla de LEDs. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!